Vale, pues mi idea ahora es ampliar mi casa, antes de hacer mis solos y tal. Ahora esto de aquí arriba, es que no sé qué diferencia hay entre seal y roof, bueno si hago esto es que es tejado, es inclinado, entonces yo entiendo que no podría hacer un piso arriba. Aunque podría poner columnas, ¿no? Bueno, primero voy a ampliar, esto sabe la superficie y ahora creo que es cuadrada. 1, 2, 3, 4, 2, aquí, efectivo, 8, 2, aquí, 1, 2, aquí, 1, 2, aquí, 1, 3, aquí, 1, 2, aquí, 1, 2, aquí, 2, aquí, 8, 2, aquí. Vale, entonces, lo que quiero darle una forma rectangular. No sé bien hacia aquel lado, creo que este lo haré más largo, así que, bueno, vamos a... Ups, esto ocurre porque no tengo suficiente material de algo, entonces vamos a ver qué me falta, una cuerda, y la cuerda la puedo construir con algas que tengo un montón. Ah, mira, he subido de nivel, básicamente construyendo, eso, va subiendo de nivel, y he desbloqueado, me he salido que he desbloqueado una nueva construcción o herramienta, pues es una construcción, es como, mira, es para plantar, pero grande, son como los cuadraditos estos, bueno, igual. Vale, pues he terminado este lado, y para que quede como centrado el espacio que hay entre la casa y el mar y tal, también lo haré, por el otro, para que no quede muy desigual. Vale, hay que coger esto, yops, vale, aprovecharé y coger el barril, ay, se me ha agotado el martillo, bueno, tengo que hacer otro, voy aquí, y como tengo suficiente material, ya está. Ahora vamos, holas, eso, pero nunca hay tormenta, o sea, no se mueve esto, ¿sabes? A veces es que llueve, pero ya después. Aquí no tengo algas, pero en el baúl, está lleno, porque, no sé por qué, coge muchísimas. Vale, entonces os preguntaré, ¿y cómo vamos a ampliar la casa? O sea, la medida del interior. Pues que yo sepa, no puedes mover algo que ya has construido, así que lo que hice la última vez fue destruir con el hacha esto, esto, las paredes y el tejado. Cuando destruyes algo, creo que no te devuelven todo el material, pero algo recuperas, ¿sabes? Entonces, como sí que tengo suficiente, pues lo que voy a hacer, y lo voy a poner como, pam, más para allá. En este caso, solo voy a hacer Esta y esta, para alargarlo también, y que no sea cuadrado. No sé bien dónde poner las puertas, para que queden bien. Puse esto así, para que me fuera fácil pasar de un lado al otro, si me atacaba el tiburón, para ir a pegarle. No sé bien cómo hacerlo, no voy a decir mis casitas que a mí es que quede con forma de barco, al final, por eso quiero hacerlo rectangular. Pero, ya iremos viendo. De momento voy a alargar la casa. ¿Ves? Ahora está viñando el tiburón, me está atacando. Esta música es que está atacando, pero no sé dónde. Pongo un hólogo aquí. Ahí, no veo. ¡Ay, ay, ay, qué lucho, qué lucho! ¡No va a ir! Bueno, he conseguido que me destruya la barca. Uy, tendría que regar mis plantitas. La verdad es que las demás cosas del juego, o sea, lo que sé, no te dejan beber agua salada. Normal. Pero las plantas, me costó mucho descubrir cómo, claro, no me crecían ni eso, es que he tenido que regarlas de alguna manera. Y la riva es con agua de mar. ¿Por qué? O sea, supongo que tienen minerales, ¿no? Pero yo pensaba que les iba mal el agua de mar a las plantitas. A las plantitas terrestres. Resulta que no. Pero, ¿en serio? Pues una cosa del juego, ¿sabes? Mire, si alguien lo sabe, me he comido. Una de mis lechugas, ¿qué sé? Me he comido. Me he comido. Escuta. Me he comido.